Dios hizo la tierra y descansó Dios hizo el hombre y descansó Entonces a la mujer y desde entonces no ha descansado Porque una serpiente divulgó todos los secretos del amor Y aunque en él sufrieran el dolor Nunca jamás lo dejaron descansar Por eso ahora hay que echarle la culpa a Eva Por enseñarle muy pronto a Dan lo del amor Quizás si ella hubiera esperado Algo mejor que el amor nos hubieran dado Algo mejor que el amor nos hubieran dado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descansó Entonces la mujer y ahí se votó, se votó Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No, no, no me preguntes lo que ha pasado Ya tu lo ves y has multiplicado, mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Culpa a Eva con la serpiente que le abrieron a Dan la mente Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No, no, no culpe a Dan por comer manzanas Si tu bien sabes, comió sin ganas, mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado El pobre a Dan era inocente Culpa a Eva y a la serpiente, mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No culpa aquí que con la sabrosa, ya tú lo ves, no hablan de otra cosa na' más Ay, te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado Ay, te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descanso, entonces la mujer y ahí se votó, se votó Ay, te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado No me preguntes lo que ha pasado, ya tú lo ves y has multiplicado na' más Ay, te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado